El motivo del viaje no es explicar alguna iniciativa que hayamos cerrado, pues decirles, quizá puedo darles información relacionada con la próxima firma del acuerdo para el consorcio del Puerto de la Cruz. Yo creo que estará ultimada en aproximadamente dos semanas. El último trámite que queda es la aprobación por parte del Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias. Se aprobó la semana pasada por la Comisión Delegada de Política Territorial del Gobierno y ha pasado todos los trámites. Por tanto, todo va por su camino y esperamos que en las próximas, calculo yo, dos semanas, si no surge ningún inconveniente se pueda firmar. Y después el plan de inversiones turísticas, dotado con 112 millones, que se firmará para este año un acuerdo entre el presidente del Gobierno de Canarias y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por un importe de 30 millones de euros, pues está previsto que se firme durante este mes. A mí me gustaría preguntarle, por favor, ¿qué previsión de ocupación tienen para llegar a los próximos meses y más en la situación de crisis en la que estamos unidos a la nube volcánica? Yo le puedo comentar, el dato tan específico de Canarias no lo tengo, pero sí estábamos viendo durante los primeros meses del año una evolución positiva. Las pernotaciones aumentaron alrededor de un 4% en toda España. Vimos que en Semana Santa pasaron por los aeropuertos españoles un 5,6% más pasajeros. Sin duda tendrá un impacto en las cifras de turismo internacional, la crisis que hubo con el cierre de prácticamente todo el espacio europeo, pero la evolución o la tendencia que estábamos analizando era una tendencia con datos en principio positivos. El turismo internacional aumentó el primer trimestre un 0,3%, en marzo aumentó un 3%, en Canarias el aumento fue superior, estamos hablando del primer trimestre alrededor de un 3% de crecimiento de turismo internacional, y después tenemos un dato que yo creo que es importante, que son los slots de AENA, para el periodo de mayo a octubre. Para toda España el crecimiento de vuelos es superior en un 7% con respecto al año pasado, y para Canarias está en alrededor de un 15% y un 16%. Buenos días, me gustaría hacer dos preguntas. La primera, antes de su conferencia, habló sobre sol y playa, diciendo que era un modelo que estaba ahí, que había que buscar otro tipo de alternativas. Me gustaría saber qué tipo de alternativas sería la que había que buscar, sobre todo en el arquipiélago. Bueno, y después, ya que estamos en el sur de Tenerife, ¿qué potencialidades le denuncia al sur de Tenerife y qué debilidades tiene? Bueno, esto daría también para quizá otra conferencia. Yo le haré un planteamiento quizá más general. El sol y playa es la joya de la corona de España. Es decir, los que crean que es un modelo acabado, no. Bueno, fue donde empezó el turismo en España. Eso significa que en algunas áreas de España, por haber sido de los primeros, necesitan, y por la madurez, necesitan lo que llamamos una recualificación integral. Pero tenemos una enorme fortaleza en el sol y playa. Alrededor del 68% de los turistas que nos visitan vienen buscando sol y playa. A partir de ahí, los turistas van modificando sus gustos y sus necesidades. Y lo que hay que hacer es, por una parte, crecer en ámbitos donde tenemos potencial de crecimiento. Por ejemplo, en turismo cultural, los museos españoles reciben 60 millones de visitantes, de los cuales el 20% son extranjeros. Hay 7 millones y medio de turistas que nos visitan que vienen para consumir cultura. Y alrededor de 31 millones de turistas afirman que en su viaje, que no es para consumir monográficamente cultura, sí que van a poner en su viaje el consumo de algún elemento cultural. Por tanto, en turismo cultural tenemos una importante franja de crecimiento. Tenemos en todo lo que son productos alternativos, en la diversificación del producto, en turismo de naturaleza. Somos el segundo país del mundo con más reservas de la biosfera. Eso igual hay mucha gente que no lo sabe. Pues hay que decirle a los ciudadanos extranjeros que somos el segundo país del mundo con más reservas de la biosfera. En relación a la cultura, somos el primer país del mundo que tiene más ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y, por tanto, cultura, naturaleza, gastronomía. Gastronomía, alrededor de 6 millones de turistas vienen atraídos por nuestra gastronomía. Es uno de los elementos que más satisfacción junto con el alojamiento produce y somos una auténtica potencia mundial en materia gastronómica. Después tenemos otros segmentos como es turismo deportivo, turismo náutico, turismo de compras, turismo de congresos, turismo de ciudad, turismo termal. Es decir, hay mucho ámbito de actividad turística en la que podemos crecer. Y eso es lo que ponía de manifiesto el estudio de posicionamiento de marca. Es decir, que España necesita mostrar al mundo también otras potencialidades aparte del sol y playa. Lo cual no quiere decir que haya que renunciar al sol y playa, sino todo lo contrario. Y si ustedes han visto la nueva publicidad de nuestra marca España, pues obviamente hay un visual de sol y playa. Y el sol y playa es un elemento central. ¿Se puede decir cuánto dinero van a la aeropuerto? ¿Cuánto dinero? Se van a abocar a Puerto de la Cruz. A consorcio, Puerto de la Cruz. Bueno, inicialmente los consorcios tienen que empezar su trabajo con una fase de diagnóstico, de planificación, lo que se llama el master plan. Nosotros en este caso tenemos, si no recuerdo mal, dos millones de euros para iniciar estos trabajos previos. En su conferencia, igual en general, Pedro, ¿dijo usted que la congelación de las tasas aéreas ha tenido una pérdida de AENA de 58 millones de euros? Las decisiones que ha tomado AENA en relación a las tasas aéreas. AENA ha tomado decisiones de rebajar determinadas tasas y de congelar otras para el año 2010. En conjunto, todas las decisiones que ha tomado AENA relacionadas con las tasas aéreas le han supuesto una disminución de ingresos, dicho por la propia AENA, de 58 millones de euros. Todo. Ese grupo de turismo que es muy importante para Canadien, como es el Inserso, parece que hay ciertos nerviosismos porque quieren saber si vale algún recorte. Vamos a ver, las plazas del Inserso eran un millón de plazas al principio del año pasado, para entendernos. El Inserso ha evolucionado desde que surgió hace 25 años de 18.000 plazas a un millón. En el Consejo de Ministros monográfico en materia de turismo, que se celebró en julio del año pasado, en Mallorca, uno de los acuerdos fue incrementar en 200.000 plazas más hasta un millón 200. Ahora, y eso se ha cumplido. El futuro, pues esto depende del Ministerio de Sanidad. Vamos a ver, usted sabe que el Gobierno tiene un ambicioso plan de reducción del déficit y, bueno, pues vamos a ver a qué afecta. Yo no quiero todavía avanzar nada, porque además corresponde a otro ministerio, pero en definitiva vamos a esperar. Pero es verdad que hay un escenario de incremento en la reducción del déficit que obviamente va a afectar a todos los ministerios. ¿Y me gustaría preguntar? Perdón, si me permite, solo para apuntar algún dato más, el programa de turismo senior europeo, que empezó como experiencia piloto en Andalucía y en Baleares, se va a implantar también en Canarias y en Valencia, y se va a incrementar plazas en Andalucía. Vamos a, si todo sale como está programado, pues la idea es el 25 de abril hasta el 30 de junio. Esto puede permitir, pues alrededor de 150.000 pernotaciones si se cumplen los objetivos. El digitalsur.com, la mejor opción en información.